Cuando nosotros asumimos, la verdad que en el centro necesitaban muchas cosas, ¿no? Y siguen necesitando todavía, pero vamos avanzando durante todo el año. Hemos puesto todo en valor el techo del lugar que no tenía. Bueno, ahora estamos ayudando con la construcción de los baños. Hemos traído el material para la construcción del mismo y estamos colaborando en la construcción. Todo lo que podamos aportar a nuestros abuelos, también lo mismo que hacemos con los más chiquitos. Vamos a estar presentes y bueno, vamos a seguir continuando hasta que tengan las condiciones edilicias necesarias. Fetejando de todo este acontecimiento, bueno, nos invitaron a merendar con ellos, a tomar una rica chocolatada. Me estoy contenta porque tenemos una ayuda, bueno, buenísima. Recibimos para equipar dos baños, uno para caballeros y otro para damas. Con puertas, ventanas, el techo, los inodoros, los pisos, todo completo. Ahora tenemos un palacio. Para mí es un palacio porque después, al principio, estábamos en ese cuartito. Hasta que después se empezó a mover todo, 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 para tener nuestro lugar. Nosotros, somos matrimonio, venimos a memoria. A mí me encanta porque a mí a lo mejor las manualidades no tanto, pero lo que sea libros, lecturas y todas esas cosas, sí. Gracias a la ayuda del intendente que, la verdad, está ayudando un montón. Pasan un comento en compañía, disfrutan mucho del polideportivo número 4 que hemos puesto a nuevo. Muchos nos cuentan que vienen recién de ahí a disfrutar una tarde en el polideportivo y vienen acá, a su lugar, que es su casa, a seguir disfrutando de una linda tarde.